con Alfredo Mendoza, ya que este tráiler que volcó aparatosamente en horas de la madrugada está afectando seriamente el tráfico con dirección hacia la zona 2, hacia el periférico, viniendo desde el periférico sur a norte y también en Boulevard El Naranjo. Alfredo Mendoza, buenos días, ¿cuál es la situación actual? ¿Ya se ha movilizado el tráiler, la plataforma y el contenedor que estaba cruzado? Adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. En efecto, tenemos una actualización informativa referente al fuerte accidente de tránsito que se suscitó esta madrugada sobre los carriles que conectan el anillo periférico con la zona 2 de la ciudad de Guatemala en dirección hacia el norte. Ustedes están observando acá en este espacio volcó un vehículo de transporte pesado que trasladaba piso cerámico, porcelanato, precisamente es lo que hemos indagado acá en el lugar. Es una carga de alrededor de 350 mil quetzales en materia prima, de acuerdo a lo que nos han indicado. Y pues ya se encuentran trabajadores municipales, trabajadores de una grúa también, tratando de retirar los obstáculos que han quedado acá en el lugar. En este caso ya retiraron el cabezal, ahora está retirando el contenedor que trasladaba piso cerámico. Como les comentábamos, es un fuerte peso, bastantes toneladas las que se encuentran acá prácticamente a inmediaciones de estos carriles que son carriles principales que conectan al anillo periférico con la zona 2 de la ciudad de Guatemala. Una situación que desde luego ha complicado el tránsito vehicular considerablemente. Ahora ya han colocado ese furgón en pie, el cabezal ya lo ha retirado y lo han colocado en un lugar en donde no obstaculice la vía. Sin embargo, ahora es turno de trabajadores por parte de estas empresas, de los propietarios de la carga, de poder vaciar prácticamente ese contenedor y posteriormente colocarlo en otra plataforma. Es un trabajo que se estima lleve de dos a tres horas, es decir, la vía estará bloqueada todavía por bastante tiempo. Es parte de la información que tenemos que dar a conocer a esta hora de la mañana. Una situación que ha afectado a cientos de personas que se conducen por el anillo periférico y que utilizan estos carriles auxiliares para conectarse con la zona 2 de la ciudad de Guatemala. Una situación que afecta también parte del municipio de Misco. Personas procedentes de ese lugar ya han reportado al menos media hora de tránsito vehicular extra, es decir, ya van retrasados hacia sus destinos. Es parte de la situación que ocurre a esta hora de la mañana. En cámara, mi compañero Mario Osorio, vamos a estar aquí al pendiente para informarle a usted respecto a las acciones que se realizan acá en este lugar. Hablábamos ya con el propietario de la carga, nos ha indicado que es un furgón procedente de Puerto de San José y se conducía a una de las empresas ubicadas en el kilómetro 22 de la ruta del Atlántico. No se sabe qué es lo que pasó, por qué esta persona pierde el control. Sin embargo, él nos ha comentado que el conductor del automotor, cuando se dio el accidente, se da a la fuga. Estimamos, o se estima, mejor dicho, que no presentaba lesiones considerables. De lo contrario, se hubiera quedado acá en el lugar para ser atendido por los cuerpos de socorro, quienes vinieron desde muy temprano, pero no encontraron alguna persona responsable del cabezal y el furgón. Acá se encuentran ya los propietarios realizando las respectivas coordinaciones, también las aseguradoras, para que puedan de alguna manera salvar el producto, si es que queda algo del producto, porque como lo hemos indicado, es piso cerámico, un material bastante susceptible, máxime, con un impacto como el que se dio acá cuando el furgón vuelca sobre la cinta asfáltica. Es la información que tengo. Más adelante vamos a estar actualizando. Como les he dicho, son alrededor de dos horas las que aún vamos a estar en este punto, para indicarle a usted hasta qué momento se pueda dejar libre la vía y permitir que los vehículos circulen. Mientras tanto, las coordinaciones de la Policía Municipal de Tránsito han sido bastante efectivas, desviando a las personas para que a través de la zona 1 de la ciudad de Guatemala puedan conectarse con la zona 2, porque es una situación que se complica, es la conexión principal prácticamente del anillo periférico y zona 2 con dirección hacia el norte. Es la información, el reporte que tengo junto a mi compañero Mario Osorio. Más adelante vamos a estar comunicándonos nuevamente con ustedes para que puedan tener el conocimiento sobre esta vía. En la parte de la información que nos trasladó a Alfredo Mendoza, se observó usted, ya el cabezal y la plataforma han sido movilizadas, pero el contenedor que viene cargado con materia prima desde el puerto de San José es lo que está dificultando que se libere por completo el paso abajo del puente de la ruedita con dirección hacia la zona 2. ¿Cuál es lo complicado a esto? Ya lo decía Alfredo Mendoza. El efecto es totalmente complicado para los vehículos que vienen del periférico de sur a norte. Ya afecta Bulevar del Naranjo, sectores como Colinas de Minerva, Bosques de San Nicolás, Primero de Julio, Tierra Nueva, lo de Fuentes. Por otro lado, ¿qué otros sectores están afectados? En este caso estamos hablando del bulevar de Villalinda, de Misco, que conecta con Parque Erick Barrondo. Vehículos que vienen de la calzada Roosevelt, que vienen del Aguilar Batres, que vienen de la avenida Petapa por periférico de sur a norte. Vehículos que vienen incorporándose de la calzada San Juan hacia el periférico de sur a norte. Es decir, el tráfico es complicado, ya afecta seriamente varias arterias, situación complicada que tendrá que movilizarse rápidamente después de la remolcada prácticamente del contenedor hacia un punto y poder liberar la ruta. Acá no hay vías alternas. ¿Por qué razón se lo digo? Si usted ve en el Bulevar del Naranjo, su única vía alterna es cruzar hacia Vía Linda y conectarse al Parque Erick Barrondo, llegar a Castillo Lara, zona 7, para dirigirse hacia la zona 9 o el centro histórico por la zona 3. No hay otra vía alterna. Si usted ve en el periférico de sur a norte, tendrá que hacer la misma situación, cruzar hacia el Parque Erick Barrondo. No hay otra alternativa. ¿Por qué razón? Porque es el único acceso hacia el periférico, hacia el centro histórico y hacia la zona 2, por ese sector del Puente La Rodita, por el Puente El Incienso. De lo contrario, no hay otra alternativa. Si usted ya cruzó del Bulevar del Naranjo hacia el periférico, tendrá que tener paciencia. ¿Por qué razón? Porque no hay retorno. Acá es tráfico complicado. Tendrá que dirigirse hacia el centro histórico, zona 1, y a ubicarse a otros puntos. La larga fila de vehículos está llegando ya hacia la altura de Tikal 2 del periférico de la zona 7. La larga fila de vehículos del Bulevar del Naranjo ya afecta hasta Bosque de San Nicolás y el cruce de Colinas de Minerva hacia el Bulevar del Naranjo. Vea lo complicado de la situación. Esto se dio entre la 1 y 2 de la mañana. Y vea el efecto que ha dejado en el tránsito en este inicio de semana. Mucha paciencia y por favor, sobre todo, vea las rutas alternas, que son dos. Vía linda.